¿Qué es el British Council? El segundo fue Rafael Bonachera y de ahí después de eso se han sucedido una serie de proyectos durante creo que cerca de 7 u 8 años, lo cual es lo que da, lo que sienta las bases para que ya estabilizáramos un proyecto creativo con el British Council, que es Islas Creativas. Islas Creativas porque tanto Cuba como Inglaterra son islas muy, muy, muy creativas. Entonces, fidelizamos un proyecto donde periódicamente, anualmente debía venir un coreógrafo británico, un profesor británico, a dejar todas sus enseñanzas de la coreografía, de su forma de hacer, de su forma de danzar. Y al final siempre terminábamos con un trabajo de conjunto entre Inglaterra y Cuba, que era una pieza para danza. Pero lo más importante de todo esto es que ese mismo trabajo, que aparentemente solamente para danza contemporánea en Cuba está muy lejos de ser cierto. Porque eso que pasa por danza contemporánea en Cuba, como ha sido durante estos 61 años de la danza en Cuba, se multiplica por todo el país. Se multiplica la Escuela de Arte, se multiplica el Instituto Superior de Arte y se multiplica en muchas compañías de Cuba porque esos mismos coreógrafos y bailarines que trabajan para danza también colaboran y contribuyen al desarrollo de otras compañías de otros países. Entonces, es una creación muy fortífera. Tenemos el proyecto último que hicimos con Maison Marzo O'Griere y tenemos pendiente a otras historias que estoy seguro que vendrán.